Storytime de cuando hice chillar a mi maestra de matemáticas Pero así muy cabrón, güey Empecemos Bueno, pues yo iba en prepa Y en prepa yo era una persona muy estúpida Bueno, siempre lo he sido El caso es que yo tenía una maestra, güey Que yo no sé qué pedo Pero la doña odiaba la vida Entonces alumnitos nos trataba de la verga Pero bueno, el caso es Que esa doña tenía una manera muy particular de enseñar O sea, ella creía que uno ya sabía las cosas Entonces como que no enseñaba O sea, como que de repente ella ya tenía los resultados y ya Y una así de... ¿What? El caso es que yo preguntaba, güey ¿Y saben qué me decía la doña? Lilian, no hagas preguntas estúpidas El caso es que pues nunca aprendí madres, güey Y que llegue el examen final Obvio, su servidora no se sabía ni madres O sea, ni yo ni nadie de mi salón Y todos reprobamos, literal Bueno, no Reprobó el 85% de mi salón, güey Entonces yo como la vieja revoltosa que soy Fui a la dirección a quejarme de que, güey Su maestra es una estúpida O sea, yo también Pero yo no doy clases Y dice que todos mis compañeritos firmaran de que una carta, güey Diciendo que era pésima maestra Que queríamos que la corrieran Bueno, no Solo diciendo que era una mala maestra El caso es que la dirección le dio esa carta a la miss Llegó al salón Leyó la carta Y se puso a llorar Diciendo que cómo era posible que nosotros hayamos escrito eso Y que hayamos dicho esas cosas de ella Pinche vieja Y nunca aprendí matemáticas, güey Pero si hubiera sabido lo que era Gauthmat Gauthmat es una aplicación que te ayuda a resolver problemas matemáticos O sea, que lo pones en la camarita Lo escanea Te lo resuelve Y ya Gauthmat Gauthmat La calculadora más potente de inteligencia Gauthmat Gauthmat